Un estudio publicado la semana pasada por la Junta Nacional de Transporte de Estados Unidos encontró que los estados que han legalizado el cannabis están viendo un aumento en los accidentes automovilísticos en comparación donde no es legal. ¡Legalización! Hay un grupo de miembros privados creados para legalizar la marihuana en la India. Solo mira mis ojos y verás, siempre están intoxicados, siempre estoy intoxicado. ¿Por qué parar con cannabis? ¿Por qué no tomamos cocaína? ¿Por qué realmente nos enciende? Nunca he tocado una sustancia, pero solo mira mis ojos y verás, siempre están intoxicados. Es cierto que este mecanismo humano es la fábrica de químicos más sofisticada del planeta. Entonces, si sabes cómo manejar esto bien, puedes producir lo que quieras en esto. En fin, había un científico israelí, él estaba haciendo una investigación sobre el cannabis y su impacto en el sistema neurológico. En unos cuatro años y medio se le ocurrió esto. Dijo, hay millones de receptores de cannabis en nuestro cerebro, ¿pero por qué? Así que lanzó esta información a todo tipo de disciplinas científicas para averiguar ¿Por qué? En el cerebro humano hay millones de receptores de cannabis. Muchas cosas chistosas sucedieron en todo el mundo en este contexto. Entonces los neurólogos se les ocurrió esto y dijeron, El cerebro espera que produzcas cannabis dentro del sistema. No está esperando que fumes, está esperando que produzcas eso para que se convierta en un nivelador de ánimo para ti todo el tiempo. Pero la mayoría de los seres humanos se han convertido en fábricas químicas ineficientes o son solo pésimos directores que manejan una gran fábrica. Entonces empiezan a fumar de afuera. No es un problema moral para mí, pero el asunto es que hay estudios sustanciales que están siendo rechazados por esos pocos activistas que quieren promocionarla. Hay estudios sustanciales para demostrar que tu toma de decisiones, ciertas dimensiones de tu cerebro, particularmente sobre la toma de decisiones, están suficientemente suprimidas. Si fumas marihuana por 30 días, esto durará de 4 a 5 años. Tu toma de decisiones se ve claramente afectada. Con este tipo de mente, con este tipo de cerebro, si entras en el tribunal y estoy poniendo mi vida en tus manos, no quiero un abogado que fume cannabis para mí. No quiero que un cirujano fumador de cannabis trabaje en mí. Si él solo está fumando en la esquina sin hacerle nada a nadie, es su problema. Pero definitivamente no quiero que a mi cirujano fume marihuana y me haga una cirugía. ¿Sí o no? ¿Tú quieres? Tampoco quiero que otros conductores, porque conduzco a una cierta velocidad, no quiero a otros conductores que están fumados conduciendo conmigo. Yo no quiero. Tampoco quiero que mi conductor jamás, si es que me siento en el asiento trasero, haya fumado y luego conduzca. Si tú quieres eso, tú eliges, pero nosotros no queremos eso. La mayoría de la gente no quiere eso, porque saben a qué los llevará. Entonces estamos buscando recreación. Lo hemos hecho de esta manera. Lo que esto significa es, esencialmente, hoy, 70% de la población estadounidense está tomando medicamentos recetados. El resto del mundo está tratando de alcanzarlos. La gente está empezando a tomar medicamentos muy temprano en su vida. El 30% restante, por supuesto, está haciendo cosas de las que estás hablando. ¿Por qué solo parar con cannabis? ¿Por qué no tomamos cocaína? ¿Por qué realmente nos enciende? Te dije que no es un problema moral para mí. Es una cuestión de si mejorará tu vida o suprimirá tu vida. Ya sea que te permita vivir tu vida plena o te hará una vida más pequeña que de la forma en que eres o de lo que eres capaz. Nada menos de lo que puedes hacer debe suceder en esta vida. ¿No es así? Por el motivo que sea. Ya sea por tus actitudes o tu estrés o tu droga o por cualquier razón. No deberías convertirte en un ser humano menor de lo que podrías ser. Debes maximizar esta vida porque todo lo que tienes en esta vida es cuán intensa y profunda es tu experiencia de vida. Eso es todo lo que hay y la mitad del tiempo si estás atontado. Te perderás esa posibilidad, pero si vienes a mí puedo enseñarte una manera. Simplemente puedes sentarte aquí y estar totalmente intoxicado. No. En serio. No solo yo le hago esto a cualquier número de personas. Miles de personas solo se sientan allí y boom. Todos los días por la mañana puedo mostrarte a millones de personas que cierran los ojos, lágrimas de éxtasis, goteando porque hay una manera, hay una manera de activar este sistema porque no hay química más compleja en el planeta que ésta. Cuando todo está aquí, es mejor aprender a usar esto. Si invertimos algo de tiempo temprano en tu vida, sin esfuerzo puedes llegar aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!